Que a veces de petróleo les traigo otro bonito artículo listo para el fin del mundo que nos apantalló cuando vimos este animalón en la película de Transformers. Y la verdad es que tengo que admitir que se ve rudísima esta madre, así es, cabezas de petróleo, acompáñenme a ver qué pedo con la GMC-C 4500 Duramax. Este tipo de camión lo podrás encontrar normalmente como grúas o vehículos de trabajo de carga pesada, pero así como les mostré en el video de la Ford F650, hay varios locos que les encanta convertir estos camiones a pickups de dimensiones brutales. Que tengo que admitir que se ven poca madre. Esta preciosa GMC cuenta con un motor V8 Duramax turbodiesel que lleva varias generaciones en estos vehículos heavy duty de GMC, ya que es un verdadero animal cargando o empujando material de trabajo. Este precioso maquinón de 6.6 litros, 8 cilindros alimentado por diésel y por supuesto ayudado por el soplado de un turbote, logra emitir al día de hoy 445 caballos de fuerza. Y checa por favor esta cifra, 910 libras-pie de torque, así que prácticamente puedes arrancar un poste de luz con este camión sin problemas. Y ahí los turbo haters me van a decir, No dames wey, no vayas a salir con que es lentísimo sin esta madre tiene 445 caballos de fuerza, seguro se mueve bastante bien y tú lo odias solo porque no te alcanza. Y si, la neta no me alcanza ya que este precioso camionetón cuesta unos 40 mil dólares sin modificaciones de conversión a pick-up, por lo que espera pagar más o menos unos 60-70 mil dólares, o sea unos 1.5 millones de pesos dependiendo de que preparador te haga la conversión y lo que decidas ponerle. Y respecto al tema de la velocidad, la verdad es que esta versión del Duramax de 445 caballos de fuerza anda muy bien, sin embargo será difícil conseguir este motor ya que es relativamente nuevo, mientras que sus versiones anteriores que rondaban los 350 caballos de fuerza no lo hacen mal, pero yo le calcularía un 0 a 100 kilómetros arriba fácil de 11 segundos, dado el peso de este megamonstruo. Lo que sí está muy bueno fue que me encontré un par de reprogramaciones para ese motor Duramax turbodiesel que le dejarán a este bestial maquinón arriba de los 500 caballos de fuerza, por lo que esos kilitos de más puede ser que los puedas compensar con unos caballotes bien tuñados y hacer que este un trocononón que no sea para nada lento. Como puntos negativos sin duda es que esta madre es cero funcional, es demasiado pesada para considerarla en alguna condición off-road, ya que a pesar de contar con 4x4 en alguna de sus versiones, difícilmente podrá librarte de condiciones muy complicadas debido a su peso, aunque por empuje del motor está bastante sobrada. Sus capacidades de carga y arrastre son bestiales, pero dado que este proyecto está enfocado a un uso como de una pick-up normal, pues nunca realmente utilizarás todo ese power, así que si quieres comprarte una de estas tienes que estar clarísimo que sea únicamente porque quieres tener una de las camionetas más mamalonas que hay y ya, porque eso sí, no habrá quien no se siente intimidado al ver este gigantón en el camino. Hasta aquí el video de la Super GMC C4500 Duramax Turbo Diesel Cabezas de Petróleo, un camionetón gigante bastante cool, aunque poco funcional. ¿Les gustaría ver un tiro de esta contra la Ford F650? ¿O qué más les gustaría ver en cabezas de petróleo? Por favor déjamelo en la caja de comentarios y también de paso échame una manita arriba, comparte y no dejes de seguirme para más videos como este. Hasta la próxima.